Telemundo sorprendió al revelar el elenco confirmado de su nueva telenovela, se llama Falsa Identidad. Falsa Identidad será una producción de estas producciones que llaman Premium y que se verá a partir de los próximos meses. Lo impactante de este elenco es que la mayoría es de Televisa, o bueno, fueron de Televisa. La verdad suena interesante, veremos qué sucede con Falsa Identidad. Es el regreso de algunos actores a Telemundo y otros actores que dejan Televisa para ahora hacer este proyecto con la cadena estadounidense. ¿A ti se te antoja el elenco? ¿Quieres ver esta producción? Deja tu comentario. Y además, aquí, aquí al lado, te dejo el video de mis telenovelas favoritas de los noventas. Tal vez te va a gustar.